¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 2 de los test post Gran Premio de Abu Dhabi 2017 Fórmula 1. Bueno, Ferrari volvió a liderar en los últimos test de la temporada, en los últimos test post Gran Premio de la temporada y bueno, Carlos Sainz fue el único piloto español que se presentó en un día en el que varios que no eran habituales tuvieron kilómetros, varios kilómetros y bueno, ahora vamos a ver la tabla. Ahí sí, bueno. En primer lugar quedó el alemán de Ferrari Sebastián Fettel con 118 vueltas, Valtteri Bottas de Mercedes con 141 vueltas, Max Verstappen de Red Bull con 132 vueltas, Sergio Checo Pérez de Force India con 52 vueltas, Esteban Ocon de Force India con 72 vueltas, Carlos Sainz de Renault con 109 vueltas, Robert Kubica en Williams con 28 vueltas, Stoffer Van Dorn de McLaren con 105 vueltas, Kevin Magnussen de Haas 124, Sergi Sirotkin con 86 vueltas con 149 vueltas, el Monegasco Charles Leclerc con Sauber y el joven británico Lando Norris de McLaren con 118 vueltas. Bueno, así quedó la tabla de los Tespos Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.